La Asamblea Legislativa dio inicio este jueves con las entrevistas a los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Los primeros en ser entrevistados fueron Dora Martínez de Barahona, José Gerardo Hernández y Ronnie Hueso Serrano, de un total de 15 candidatos que aspiran a los cargos. El periodo de los actuales magistrados finaliza el 31 de julio. Por ello, los diputados pretenden elegir a los nuevos antes de que inicien las vacaciones de agosto. Los nuevos magistrados serán elegidos para el periodo 2019-2024.